Grábalo ahí, grábalo ¡Eh! ¡La gente! ¡Llegaron pelota! ¡Adiós! ¡Adiós aquí! ¡Así mismo! ¡Machacona, eh! ¡Se visita toda esta descrédito en el banco del París! ¡Para página! ¡Papagoso.com! ¡Visítenla! ¡Una bulla en medio! ¡Aquello! ¡Allá! ¡La bulla! ¡Ven! 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 ¡Simpleo! ¡Ven! 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 La transmisión de CDN Cobertura completa de este gran acontecimiento del Deporte De los bases y los guantes El béisbol, nuestro deporte nacional Con la cabeza baja, avanza los bailas Picheo de cero bola y dos likes De parte de Fernando Orote para Figueroa, corriendo el hombre de primera Llegó abierto, perdió la pelota al catcher Eso guay No Estaba corriendo el hombre de la primera base Perdió la pelota al receptor Picheo abierto Y vamos a esperar a ver Que le van a dar Que le va a dar el anotador oficial Mientras tanto está corriendo en la segunda base Mike Avilés ¡Hale la gaviota! ¡Hale la gaviota! ¡Hale la gaviota! Estuvo el swing a tiempo, el picheo bajo y abierto La cuenta en dos y dos para Avilés Para Figueroa, quiero decir Avilés está corriendo en segunda Se pasó por error delante de esa lista Miguel Tejado ha luego elevado a la intermedia De Alex Iba, mano del intermediista Y Ponche de Carlos Rivera Bateó a Figueroa ¡Hale la gana de la gana de la historia! ¡Parece el huracienda! ¡V ketid! ¡V兒 ECUX! ¡UD NO最後IS Y ahí están los dominicanos celebrando aquí el APST Park, República Dominicana campeón del clásico mundial del béisbol de manera instintable. Mira la vaina de los yankees donde la tiene en la cabeza también puesta. Aquí es el dominicano sobre el Puerto Rico. Miren como gozan los dominicanos en el ACM. El dominicano es campeón. Salen aplaudirle también a los boricos. Y ahora el hermoso gesto de los... Compile vos mías. Compile vos mías. Arriba entonces. Arriba entonces. Arriba entonces. Arriba. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Por eso te gusta, oye Fri Brinca Fri Brinca, Fri Brinca Yo sé que estás bailando y te va a gustar Cuando yo llegué, después de este porque ya soné Me entregué cuando yo llegué Después de este porque ya soné Me entregué cuando yo llegué Después de este porque ya soné Me entregué cuando yo llegué Me entregué cuando yo llegué Revert mis hermanos en vuestra Me entregué cuando yo llegué Querido suerte no ever No смотрите Tus ejимest мас faces Áh 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 Cuos años Un 30, 75 students L studio Cuenta Abuel Cri ¡Gracias! 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 Mal, 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 mejor me quedo solo Solo, 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 ya yo puedo no mal Mal, 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 mejor me quedo solo Este es mi banda bolleta cuando me puso te lo estaba fuerte Ahora en la boya yo no tengo miedo, no voy a subirlo por una Tranquila, 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 pero no puedo la decir Canta, cuenta, 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 cuenta y 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